Géminis 3 Y con amor para ti chiquita ¡Oyelo! Un sentimiento Aunque querido no te he olvidado No he podido sacarte nunca del corazón El más pequeño de mis recuerdos Solo me empujan a llorar tu amor Aunque querido no te he olvidado No he podido sacarte nunca del corazón El más pequeño de mis recuerdos Solo me empujan a llorar tu amor Y no te puedo olvidar ¡Ay mi vida! ¿Dónde estás? Me arrepiento y me lamento Por dejarte y ya no estás Y no te puedo olvidar ¡Ay mi vida! ¿Dónde estás? Me arrepiento y me lamento Por dejarte y ya no estás Con sentimiento y me lamento Con sentimiento y me lamento Con sentimiento y me lamento Aunque querido no te he olvidado No he podido sacarte nunca del corazón El más pequeño de mis recuerdos Solo me empujan a llorar tu amor Y no te puedo olvidar ¡Ay mi vida! ¿Dónde estás? Me arrepiento y me lamento Por dejarte y ya no estás Y no te puedo olvidar ¡Ay mi vida! ¿Dónde estás? Me arrepiento y me arrepiento y me lamento Por dejarte y ya no estás ¡Ay mi vida! ¡Ay mi vida! Gracias por ver el video.